Ahora, Señor, hace fuerte, mi Dios, a la vida de mi hermana Hilda, no sólo a ella, Señor, sino a cada uno de los que conforman parte de la familia de mi hermano, que hoy, Señor, partirá, Señor, en esta mañana, hacia el cementerio Dios, donde será sepultado, mi Dios. Dios, ayuda, Señor, a mi hermana, Señor, y a todos. Bendecimos a cada uno de los presentes, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Maestro, te damos gracias, Señor. Hace fuerte, Dios, a la vida de mi hermana, Señor. Ayúdala, Señor, lo que yo no puedo hacer, tú lo harás, papá, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Gracias, Maestro. Sí. Las flores se van con los trastias, ¿verdad? Sí. Sí. Como hay gente bastante, la voy a ir a probar. Sí, sí. Como hay gente bastante, la voy a ir a probar. Mmmmm. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Tiene que dar a mí, porque vamos a... ¿Vale? Esa tiene esa tibia. ¿Vale? ¿Aquí está la tibia? ¿Toda? Sí. Bueno, vamos a... ¿Qué está aguantando? ¿Vale? 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 ¡Vale! Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Máscara.com Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Máscara.com Más información www.máscara.com Máscara.com Más información www.máscara.com Máscara.com Más información www.máscara.com 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 ¿Qué pasa? Más información www.mesmerism.info El arreglo va a ser llevado a su sepultura.